Música Esta es la continuación del tema de la muerte del cristianismo Hoy vamos a hablar del Golgotha Habíamos dicho que en el Golgotha no existe la palabra muerte Y vean, voy a leer textualmente el Evangelio Que es el de, en la Biblia de Casio de la Reina de 1569 Esto es muy importante, con Cipraño Valera, una revisión que hizo en 1602 Recuerden que la Biblia ha tenido más de 1200 modificaciones Entonces es muy importante tener la original La última copia idéntica a la original es de 1960 Es una copia de la original Vean ustedes en Mateo 27.50 Dice Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz Dio el Espíritu Así dice textualmente Dio el Espíritu En cambio, en Marcos 15.37 Dice Mas Jesús, dando una grande voz Espiró, con ese Espiró Y en Lucas 23.46 Entonces Jesús, clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos, encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Espiró Con ese Ahorita vamos a explicar que es expirar Y que es expirar Bien En Juan 19.30 Dice Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dice Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Dio el Espíritu Bien Aquí es muy importante lo que es expirar Y expirar ¿Sí? Cuando es con X Es que ya dejó de Prácticamente de vivir ¿No? Y expirar Es cuando Nomás dejó de Exhalar O sea, de respirar Son cosas muy diferentes ¿Sí? Pero tómalas en cuenta ¿No? Tomen en cuenta eso Y van a ver ustedes Que hay una Muy buena diferencia A Pues a dedicarle un tiempo adecuado Porque Lo que hizo fue nomás como A entregar O dar el espíritu Al Padre Celestial Recuerden que Del Padre vengo Y al Padre voy Dijo Jesús el Cristo Entonces aquí lo que se Debe de entender O sea Es que Necesitamos entender bien Que el cuerpo físico se queda Y el cuerpo metafísico se va Pero Debe O digamos Debemos de lograr Ciertas condiciones Favorables O propicias para ello O sea Recuerden que Primero es una Iluminación Después una inmortalidad Y luego viene una resurrección En su momento Lo vamos a ver En 1 Corintios 15 39 Dice Toda carne No es la misma carne Mas una carne Ciertamente Es la de los hombres Y otra carne La de los animales Y otra La de los peces Y otra De las aves Y en el siguiente versículo Estoy hablando del 1 Corintios 15 39 En el 40 Dice Y cuerpos Hay celestiales Y cuerpos Terrenales Mas ciertamente Una es la gloria De los celestiales Y otra La de los terrestres Aquí también Es muy claro Que nuestra composición Es terrenal Y celestial Inclusive Los tipos de carnes ¿Por qué hace esto Pablo O sea Saúl de Tarso? Porque nosotros Este cuerpo físico Que tenemos A pesar que Vienen los antropóides Con más del 92 O 93% De códigos Antropoidales Tenemos divisiones En estructura En frecuencia Y en características De la carne ¿Sí? Pero aquí lo importante Es Estos dos tipos O paquetes De códigos Terrenales celestiales Es Una parte Vamos a llamarle Medular Para poder Resucitar Nuestro Cristo Interno Si alguien No es cristiano No es católico No importa Puede ser crino Una puch El opostli El nombre No importa Es un loco solar Es un programa solar Que nos dieron Entonces No importa ¿Sí? Vamos ahora A Romanos El capítulo 5 Versículo 14 Dice No obstante Reinó la muerte Desde Adama Hasta Moisés Esto es interesantísimo Por eso es muy importante Que hagamos análisis Muy profundo ¿Sí? Voy a repetirlo No obstante Reinó la muerte Desde Adama Hasta Moisés Aún en los que No pecaron A la manera De la rebelión De Adama O sea La famosa Desobediencia ¿Verdad? Dice El cual es figura Del que había De venir O sea Que de Moisés Para atrás Estamos hablando A mil trescientos Cuarenta años Antes de Jesús Para atrás Pecaras O no pecaras No pasaba nada En el buen sentido ¿No? En el momento ¿Por qué Moisés? Porque habla del diluvio Obviamente ¿No? O sea Estamos hablando Ahorita de Noé Ahí cuando Ya nos Inervaron Un programa Espiritual A los hijos De los dioses Ahí sí Ahí con este nuevo programa Entonces sí El pecado Genera retraso ¿Sí? O sea Frena la evolución De ahí en adelante ¿De cuánto estamos hablando? El diluvio ¿Cuántos Años se supone Que fueron? Si Moisés Fue hace mil trescientos Cuarenta años Antes de Jesús Y él vivió Seiscientos años Cuando el diluvio Pues entendamos Que andamos Cerca del año Mil trescientos Moisés Perdón Vivió ciento veinte años Andamos Digamos un número cerrado Mil doscientos cincuenta Años antes de Jesús ¿Ya? Ahí fue el diluvio Pero no es cierto ¿Eh? El diluvio fue hace Once mil quinientos años Con la deglaciación De Ur ¿Sí? Pero la relatoría De Moisés Tiene una Dematria Tiene una numerología Muy interesante Que para no confundirlos Mejor sigamos hablando De la muerte Pero este versículo Es muy importante Que a partir Del diluvio Nosotros ya tenemos Un programa celestial Que entra En una especie De escrutinio Del pecado O sea O lo aceleramos O lo frenamos Antes era No pasaba nada Bien En uno corintios Capítulo 15 Versículo 26 Dice Y el postre De enemigo O sea El futuro enemigo Que será desecho Será la muerte Nosotros tenemos Que derrotar A la muerte Diría la ciencia Oye Pero ya estamos Viviendo ahorita 72 73 años Promedio Como humanidad Alguien va a decir Dentro de 10 generaciones Vamos a vivir 150 años No lo dudemos 200 si quieren Pero eso Eso se llama Elongación De la vida Puede ser hasta Perpetuidad Pero no es Inmortalidad Inmortalidad Es no morir Son cosas Muy diferentes Recuerden En la película De la guerra De las galaxias Donde Vader Era un inmortal Científicamente hablando Y Obi-Wan Kenobi Era un inmortal Hablando celestialmente O vamos a llamarle Místicamente Bien Continuemos En Juan Capítulo 8 Versículos del 53 El 58 Yo creo que Aquí va a ser La clave Por eso estamos Haciendo dos etapas Del cristianismo Aquí va a ser La clave De dilucidar Mejor Esta situación Vean Dice Eres tú mayor Que nuestro padre Abraham El cual murió Le preguntaron Los fariseos A Jesús Y los profetas Murieron ¿Quién te haces A ti mismo? Entonces Responde Jesús Dice Si yo me glorifico A mí mismo Mi gloria es nada Mi padre es el que me glorifica El que vosotros decís Que es Dios Vean la gran diferencia Para Jesús Dice es mi padre Ustedes dicen que es Dios ¿Sí? Bien Y No le conocéis Mas yo le conozco Y si dijera que no lo conozco Seré como vosotros mentirosos Mas le conozco Y guardo Y guardo Su Ley Guardo su Vamos a llamarle Su proceso ¿Sí? Pero vean Lo 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 que continúa Que es mucho Muy importante ¿Verdad? Dice Abraham Vuestro padre Estamos hablando en el versículo 56 Abraham Vuestro padre Se gozó por ver mi día Y lo vio Y se gozó Entonces dijeronles Los judíos Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Y entonces Jesús les contesta De cierto a cierto os digo Antes que Abraham fuese yo soy Aquí está la clave Te lo voy a explicar Este es el único Vamos a llamarlo ahorita A mi gusto A mi parecer Versículo Que nos ayuda a dilucidar bien Lo 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 que es En los libros sagrados La muerte Porque ningún libro sagrado Menciona que hay después de la muerte Por ejemplo Moisés ¿Quién fue antes y después de Moisés? No sabemos O cualquier autor Cualquier libro sagrado No importa el nombre Quien fue antes o después De ellos No sabemos Abraham inclusive Quien fue antes y después No sabemos Si no dicen Quien fue el padre Quien fue el hijo Pero que él haya sido Una personalidad anterior Diferente O posterior Diferente No lo dice Ningún libro sagrado Pero vean lo que En este versículo 58 Es muy importante ¿Verdad? Donde dice muy claramente Antes que Abraham fuese Yo soy en tiempo presente Ahí les va Yo Tú también O sea Todos los que traemos Este programa crístico Yo lo traigo Tú lo traes ¿Sí? Bien ¿Tus papás o mis papás ¿Lo trajeron? Claro que lo trajeron también Porque es desheredado ¿Los abuelos lo trajeron? También los abuelos Lo trajeron Los bisabuelos Y más Y más Y más Yo puedo decir ahorita Científicamente Y con propiedad indubitable Puedo decir Que mi parte espiritual Antes de que mi bisabuelo fuese Yo estaba ahí Pero en tiempo presente Yo soy Por eso Jesús Que venía Que viene de Abraham Según Los textos bíblicos Viene de Abraham Pues antes de Abraham El padre El padre de Abraham Fue Tare Idólatra Inclusiva Apóstata Bueno Pero fíjense lo que dice Jesús Antes de que Abraham Fuese Yo soy ¿Cierto? Científicamente Cierto Ningún Genetista Me puede Negar Lo que Estoy Entendiendo O expresando Antes de que Abraham Fuese Yo también Si yo vengo de Abraham Yo digo lo mismo que Jesús Antes de que Abraham Fuese Yo soy Porque Hablo de mi parte espiritual No este cuerpo No esta forma No, no Mi parte espiritual Que viene bregando De muchas generaciones atrás Entonces Antes de que Abraham Fuese Pues yo estaba ahí Habla Mi parte espiritual Vean que hermoso Y esto es indubitable Esto no se puede dudar No se puede rebatir ¿Sí? Pero vean lo que dice En el Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 11 Algo también Es clave Para las religiones solares El que tiene oído Oiga lo que el espíritu De las iglesias dice El que venciere No recibirá daño De la muerte segunda ¿Cuál es la muerte segunda? Pues la inmortalidad ¿Por qué no va a recibir daño? Porque no va a morir No hay daño Pero para lograr una inmortalidad En este plano físico Que nadie lo explica Ningún Vamos a ver Lo explica Excepto en la alquimia En la palingenesia Y algunas órdenes iniciáticas También manejan La palingenesia Que no la entiendan Es otro tema Pero está escrito Como en el versículo 3 Del génesis Está escrita la inmortalidad Perfectamente bien Pero no se No se estudia No se discute No se persigue ¿No? Es otro de los problemas grandes Pero vean El mismo Apocalipsis Recuerden que Apocalipsis Es el libro De las revelaciones O sea Es para terminar Ya el proceso Por eso tiene 22 Este capítulo Es el Apocalipsis Que son los 22 senderos De la luz de la vida Ya para despedirnos De este plano físico ¿Sí? Es algo Un estudio muy importante Que hacemos Aquí en Somerfa Sofía Vean el capítulo 20 Versículo 6 Que dice Bienaventurado Y santo El que tiene parte En la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad En estos Antes serán sacerdotes De Dios Y de Cristo Son dos entidades Diferentes ¿Sí? Y reinarán Con él mil años ¡Ah! Qué hermoso O sea Nosotros Ya cuando dejemos Este plano físico Todos serán sacerdotes Pero de allá De arriba En el mundo Si quieren ustedes Arcangélico O el nombre No importa Pero al menos No es un mundo material No hay cuerpo material ¿Sí? Nosotros ya resurreccionamos Por eso Todos los que han Resucitado Su cuerpo físico No lo van a encontrar Nunca Vean algo Esto es una Clave muy importante Queridos amigos Ningún alquimista Ninguno Alquimista Ningún logo solar Han encontrado Un pequeño Mínimo Vestigio De su cuerpo mortal Un pedazo de cabello De Jesús En la tumba Por ejemplo O de San Germán O de Pico de Mirándola De Fulcanelli Todos los inmortales Todos los inmortales ¿No? Pero también de logos solares Un Apubis El apóstol De Krishna Alguien va a decir No pues eso es mitología Eso es religión Eso no existieron Aún así Entra en la misma Diatriba O sea No van a encontrar Nunca Un vestigio Físico En sus tumbas Están vacías En sus tumbas O no hay tumbas ¿Cuántos millones De dólares Han gastado Para encontrar La tumba de Jesús? Pues se van a gastar Otros tantos O más Y nunca Van a encontrar La tumba Jesucristo Porque destruyó Su cuerpo Lo implotó Hagan de cuenta Que lo hizo energía Para poder despedir El espíritu A eso se le llama Resurrección Luego dice En Apocalipsis El mismo capítulo 20 Versículos Del 11 al 15 Dice Luego vi un gran Trono blanco Este ya Es en la ascensión Ya llegando A los creadores Puede ser a Dios Puede ser los creadores Los hijos de los dioses Los arcángeles Nosotros en Somosfer Sofía No queremos Doctrinar De una manera Enfática El nombre Porque queremos Ser eclécticos Abiertos Para ir acomodando Bien en la subconsciencia Las condiciones Favorables Dice Y a alguien Que estaba Sentado en él Todo es metafórico No hay sillas No hay alguien Que está sentado Es metafórico Sentado significa Que tiene dueño Es dueño Tiene dominio Del trono De su presencia Huyeron la tierra Y el cielo Sin dejar rastro Alguno Vi también A los muertos Grandes y pequeños De pie Delante del trono Es cuando uno Ya ve toda Su genealogía familiar Cualquier muerto Lo ve Ahorita vamos a centrar Ese tema también Se abrieron Unos libros Y luego otros Que es El libro De la vida Los muertos Fueron juzgados Según lo que Habían hecho Conforme A lo que Hicieron Si Entonces Vean Cuando uno Esto lo van a ver Hay libros Que dice Tiene varios nombres Vida después de la muerte Muerte después de la vida Etcétera Etcétera Cuando uno muere Ve todos los familiares Decíamos en la cápsula Primera Hablando del tema De la muerte En la cual dice Oye Pues nada más Uno ve los familiares No puedes ver Otras razas Pues Más que los familiares O Otras personas De todos los familiares ¿Por qué? Porque es tu memoria Generacional Familiar O sea No puedes ver otra cosa Pero llega un momento Que eso ya queda abajo Y luego ya uno ve La luz De esa que estamos Hablando Continuando con El Apocalipse Dice El mar devolvió Sus muertos O sea Quiere decir Que el mar Se refiere Todo ese espacio De este viaje de luz Devolver la muerte Significa que los vimos La muerte y el infierno Devolvieron los suyos O sea Todos los buenos Y los malos Y cada uno Fue juzgado Según lo que había hecho Esto es muy importante En nuestra genealogía Padres Abuelos Bisabuelos Etcétera Pues todos los que se portaron bien Lo vamos a ver Cómo se portaron bien Cuando se portaron mal También lo vamos a ver Es un asunto muy rápido De tiempo Pero es que estamos hablando Ya no es con el cerebro Ya es con otro tipo de Vamos a llamarle De escrutinio O de hurgar Se llama Hurgar códigos celestiales Dice Dice Este lago de fuego Es la muerte segunda O sea Cuando nosotros ya entramos A esa parte sideral espiritual De códigos espirituales Que tienen que ver con el fuego Metafóricamente hablando Ya entramos a esta muerte segunda O sea A la inmortalidad Y dice Aquel cuyo nombre No estaba escrito En el libro de la vida Era arrojado Al lago del fuego Este nombre Que es Lógicamente Que ya fue Es la parte divina De nosotros Que no está escrito el nombre Porque no tiene que ver Con nosotros Sino Es decir Es la parte espiritual De nosotros Que está inmerso Inervado en nosotros Pero no está bregando Con nosotros Sino Simplemente está En lo que se llama En la transmigración De las almas O sea En las herencias Generacionales Pero no pertenece Ya aquí Ya trascendió El Cristo me refiero O sea El ojo solar Ya está trascendido Y está ahorita Nada más Ha entrado a nosotros Para salvarnos En el sentido metafórico Que este programa Cristo Que es arcangélico Y angélico Por supuesto Nos va a salvar ¿Cómo? Usando adecuadamente Todas estas leyes Todos estos procesos Nosotros vamos a dejar Este plano Para siempre Casi para terminar En 1 Juan 3 Capítulo 3 Versículo 2 Dice O nos promete Sabemos Sin embargo Que cuando Cristo Venga Seremos semejantes A Él Vean lo interesante Porque está entre nosotros Y cuando venga O sea Cuando nos resistemos Pues somos nosotros Somos Cristos Nosotros somos Cristo Aunque les duele a mucha gente Somos dioses Acuérdense Salmo 82 Versículo 6 ¿Acaso no sabéis Que todos sois Hijos de Dios Hijos del Altísimo? O sea Somos dioses Bueno Somos semidioses Porque todavía tenemos Cuerpo mortal Pero la otra parte Que no es mortal Son de los dioses Por eso dice Así textualmente Dice Sin embargo Que cuando Cristo Venga Seremos semejantes A Él Porque lo veremos Tal como Él es Obvio Porque ya está igual A nosotros Eso es Estar a la diestra Del Padre Porque el Cristo En este caso Va a ser nuestro Padre Y el Padre El Cristo Lógicamente Ya es el Zodiaco Ya es un plano Más superior También hay otra promesa En el capítulo 3 Versículo 21 El Apocalipsis Que dice Al que salga vencedor Le daré El derecho De sentarse Conmigo En mi trono Como también Yo vencí Y me senté Con mi Padre En su trono Porque esa 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 evolución Que Él sufrió Quien sabe cuántos Millones de años Miles de millones De años No sabemos Bueno Pero lo que Él hizo Y esa herencia Que Él nos da Nosotros la vamos a repetir Pero ahora sí Ya con De alguna manera Con la información Ya del Cristo Bien Esto ya es Que se llama Bíblicamente Y hablando Con textos Escritos Ahora Como decíamos También en la cápsula Anterior del cristianismo Ahora ¿Cómo ensamblamos Esta información Que adhiera Voluntades? Que diga Hoy sí Está consonando Está bien Pues es muy simple Nuestro programa Espiritual Que está dentro De nuestro cerebro Depende del uso Que le demos Para el bien O para el mal Entonces Alguien va a decir Oye Si no hay nada Después de la muerte Pues es igual Que me aporte bien o mal Pues sí También Igualmente Yo te diría No vayas a la escuela No importa Vayas o no vayas Tienes que trabajar O tienes que vivir Pues no vayas a la escuela Pero ¿Qué dicen los padres? Por herencia O por experiencia Ve a la escuela Hijo Para que tu trabajo Sea superlativo Tu evolución Sea grande Lo mismo aquí Queridos amigos O sea Aunque no haya nada Después de la muerte Es nuestra obligación En este plano El hoy Hacer las cosas bien ¿Para qué? Para cooperar O ser síncronos Con los objetivos De los dioses Entonces La muerte Física Sí existe Y la muerte Metafísica Pues no existe Porque la estamos heredando De generación En generación Y quién sabe Hasta cuándo Bien Entonces con esto Terminamos Esta segunda Pues cápsula Etapa Del cristianismo La hemos dejado Como dijimos Anteriormente Al final Porque es vasta Es grande Es contundente Y máximo Que la mayor parte De esta información Está llegando A un A un público Vamos a llamarle Católico Aunque sea De poca instancia Pero al menos Muy conocedor De cristianismo Por la Por la Los nacimientos Regionales Y ojalá Sirva Aquí en Soma Filosofía Para ustedes Sirva Este tipo De Vamos a llamarle De enfoque Modelo De cómo interpretar La muerte Entonces El arte de Mu Es Erradicar Eximirse De los códigos Terrenales Y hacer que los códigos Celestiales Espirituales O divinos Sean preponderantes En nuestra evolución Y con esto Terminamos Gracias Por estar con nosotros En este tema Tan apasionante De la muerte Sobre todo Muy oportuno Porque desgraciadamente Hay conceptos Equivocados De lo que es la muerte Y también Por ahí Hay tesis O modelos Equivocados De que Uno va a nacer Animal En la otra vida Nos castiga a Dios Entonces Eso no es cierto Pero en fin Ojalá te sirva Y nos vemos pronto En otro tipo de cápsulas Som en fin Som en fin Y nos vemos en fin Y nos vemos en fin